México, queridas viejas y amigos, necesito un cambio, pero no cualquier clase de cambio, no un cambio de ideas viejas, de ideas antiguas que no han funcionado. Podemos tener algunas coincidencias en el diagnóstico con lo que plantea López Obrador. El problema es que las soluciones que plantea son las soluciones equivocadas y que no traerían más problemas a nuestros países. Emitiendo un mensaje en el que dejó claro que la transformación de México que propone Andrés Manuel López Obrador es un error por estar basado en ideas antiguas y que no han funcionado, el precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, se dirigió a los militantes de los partidos Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano en su visita de precampaña en Campeche. El abanderado blanqueazul afirmó que la propuesta del líder de Morena de dar amnistía a narcotraficantes terminaría por aumentar la violencia en México. Y están equipadas por dos razones. Ricardo Anaya Cortés dijo que de llegar a la presidencia de la República combatirá la corrupción que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador han fomentado, haciendo un resumen de los allegados del creador del partido Morena que han incurrido en ilícitos. Acuérdense de sus colaboradores más cercanos, de su círculo más íntimo. Ahí están los videos de René de Pará, recibiendo pagos de billetes en efectivo. ¿Se acuerdan de aquel video donde mi actividad se hizo de par? Con los videos de Gustavo Ponce, que era su propio secretario de finanzas, campado allá en Las Vegas, gastando cantidades millonarias, hasta la casa se fue a parar, el propio IMAX, que era el delegado de Planpa. ¿Se acuerdan de esa bolsita de plástico, vendiendo los pagos de billetes en efectivo? El precandidato rodeado de la militancia de los partidos que lo cobijan propuso temas como educación, salario justo, crecimiento económico, pero también se comprometió en particular con Campeche, ofreciendo que de ser presidente le devolverá al Estado lo que tanto ha aportado al país durante décadas. Vengo a pedir su apoyo, pero sobre todo vengo a hacer compromiso con Campeche. México volverá a poner los ojos en Campeche y le vamos a ayudar a que a Campeche le corresponde. Finalmente, Anaya Cortés se dijo confiado de ganar el próximo 1 de julio las elecciones para llegar a ser presidente de México. Yo no tengo, ni ustedes tampoco deben tener el 1 de julio de este año para no sanar la presencia de la vacuna. ¡Viva la fecha! ¡Viva la fecha! ¡Viva la fecha! ¡Viva México! Con imágenes de Ángela Aguirre, Telemar Noticias, Yesenia Ake. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!